¿Qué es la acción de la acción? Creo que antes de hablar o de entrar en los detalles de las oportunidades, déjenme llamarlos un poquito a la acción. Yo sé que todos los que estamos aquí estamos comprometidos con la acción, pero dar ciertos números ayuda a poner en el contexto todas las acciones que querramos hacer hacia adelante. El Acuerdo de París habla de 2 grados o 1.5, preferentemente 1.5, porque sabemos que en un mundo de 2 grados vamos a tener pérdida de corales, pérdida de biodiversidad, aumento del nivel del mar, ya en 2 grados. Cuando vemos y revisamos a qué mundo estamos apuntando en este momento con las políticas que tenemos en este momento y los compromisos del día de hoy, las Naciones Unidas sacó un reporte que lo saca todos los años antes de la COP y estamos en un mundo de 2.4. Si agregamos las metas o las ambiciones que tiene el sector privado, llegamos a un 1.8. Todavía no estamos ahí. Tenemos que actuar, tenemos que hacer compromisos, tenemos que cambiar y básicamente aprovechar estas oportunidades que nos da la posibilidad de cambio tecnológico. Recién escuchábamos del sector público. El sector público ya está haciendo iniciativas, están actualizando sus NDCs. Los ministerios de finanzas están involucrados en generar las condiciones habilitantes para movilizar más capital privado. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer desde el capital privado? ¿Qué es lo que tenemos que hacer desde el contexto internacional para poder movilizar mayor capital privado a acciones climáticas? Esta es una pregunta que nos hicimos nosotros en BidInvest para tratar de pensar cómo hacemos para aumentar la ambición de nuestra organización y cómo hacemos para aumentar la ambición del sector privado de la región, de Latinoamérica y el Caribe. Y en ese contexto de pensar, decidimos que lo mejor era convocar un panel de expertos, lo que le llamamos el Blue Ribbon Panel, para conversar con ellos, para tener como lo que diríamos un sounding board, alguien con quien nos desafíe en las ideas y tratar de pensar cuáles deberían ser las áreas de priorización en nuestro trabajo con el sector privado. Veníamos incrementando, hemos venido incrementando en 2016 nuestro financiamiento al sector privado, pero queremos romper esos esquemas, o digamos, así como dicen en inglés muchas veces, the glass ceiling, queríamos romper eso para poder crecer y poder aumentar la ambición. Y entonces convocamos un panel de expertos, algunos que son de la empresa privada de la región, algunos de las empresas privadas internacionales. convocamos a académicos y también a personas que están involucradas en las negociaciones internacionales, como Selwyn Hart, que pertenece a Naciones Unidas. Lamentablemente no les puedo mostrar todos los miembros o las caras de los miembros, pero gracias a Dios nos acompañan tres de ellos en el panel de hoy. El panel fue liderado por Mauricio Cárdenas y luego tendríamos la participación hoy de María Fernanda Teixeira y Liz Bronzer de Bank of America. María Teixeira es miembra de varias empresas en Brasil. Ya les daré un poquito más de detalle cuando puedan entrar los panelistas. Pero finalmente sí decirles que el trabajo que se hizo del Blue Ribbon Panel, del reporte, lo acompañó una empresa que se llama Erasure Group para darnos un poquito la visión de las tendencias hacia dónde teníamos que aspirar o mirar para poder tener mayor impacto en nuestro trabajo. Con esto les voy a invitar a María Teixeira, a Mauricio Cárdenas, a Liz, a Shari y también porque uno de los puntos principales de nuestra conversación como miembros del panel fue el trabajo de fondos concesionales. También tenemos a Pastit que representa a Finlandia por ser uno de los últimos donantes de un fondo concesional, Avid Invest, que ahora en la conversación vamos a entrar más en detalles. Gracias a todos por estar aquí con nosotros y compartir un poco la experiencia del Blue Ribbon Panel, pero también la experiencia de formar fondos específicamente concesionales para cambio climático, algo tan importante para la región. Entonces, me imagino que todos se estarán preguntando, bueno, ¿cuáles son estas tendencias? ¿Cuáles son estas oportunidades que estaban viendo? La idea del panel, entonces, es primero iniciar con Shari, que nos va a dar un contexto de cuáles son estas tendencias y luego entraremos en preguntas específicas a miembros del panel, cómo ellos lo están viendo desde su trabajo, desde su lugar de trabajo de cada uno de ellos, para ver cómo luego podemos concluir en un call for action, para poder acompañarlos a ustedes al sector privado de la región a poder aumentar la ambición y así lograr llegar a esta meta que tenemos todos de 1.5 grados. Entonces, Shari, con eso te paso la palabra. Gracias por estar acá. ¿Nos puede hablar un poco sobre las tendencias que usted ve, las oportunidades que ve? Sí, muchas gracias por la invitación y por trabajar en este informe, que ha sido bien interesante. Yo soy Shari Friedman, trabajo con Eurasia Group, que mira las tendencias del mundo, cómo afectan los negocios. Y eso tiene que ver con esta discusión, porque nuestro grupo habla mucho de las tendencias de sostenibilidad, los examina. Entonces, quería mirar estas tendencias y ver cómo afectan los negocios en América Latina. Esto se puede ver de dos formas. Están las tendencias ambientales generales, y luego están las tendencias geopolíticas que afectan los mercados, los mercados verdes. Vamos a hablar de eso. Empezando con las tendencias ambientales, siempre la gente piensa en el cambio climático. Y sí es la forma en que esto se manifiesta, que es importante para las empresas, es de muchas formas diferentes. Pero muchas compañías tienen esas metas de cero neto. Entonces, están avanzando hacia la descarbonización. Para noviembre, 140 empresas van a haberse comprometido con esa meta, y lleguen a eso o no, avanzan hacia la descarbonización. Y eso se va a ver de una forma diferente en los diferentes países, según el lugar, según las prioridades. Pero lo importante es que la descarbonización sí se está dando, y que las empresas están muy conscientes de su huella de carbono. Luego hay tendencias de otros sectores que le dan seguimiento a esto. Lo vemos en agua, en plásticos. Y la forma en que esto se relaciona es que se deja atrás el riesgo ambiental, porque se relaciona con incidentes. Ya no es un derrame, no es una emisión tóxica. Son cambios fundamentales en el medio ambiente, y las políticas correspondientes que afectan en forma sistemática a los negocios. Con la biodiversidad, por ejemplo, hay leyes sobre biodiversidad que afectan a las empresas. Eso lo vemos en agricultura, en vestuario, en negocios al detalle. Y luego están las políticas que tratan de reducir esas biodiversidades, y eso afecta a compañías mineras o finca raíz. Entonces, esto lo estamos viendo. Creámoslo o no, esto va a afectar a las empresas. Y eso lo vemos también en agua. Entonces, por ejemplo, el agua es uno de los riesgos número uno que tienen que considerar las compañías, según nuestro grupo. No solo es que el agua se haya vuelto más escasa, sino que los gobiernos van a estar decidiendo quiénes pueden usar el agua. Entonces, al pensar en esto, y otra tendencia es que uno piensa que esto es sistemático, pero los financiadores están poniendo atención a estos temas. Quieren ver que las compañías en las cuales ellas invierten estén colocadas bien en un entorno en donde los recursos pueden haber variado o donde haya una variación en las políticas. Entonces, por eso es tan importante divulgar esta información. Los inversores quieren ver cómo se están posicionando las empresas. Y esto se está volviendo obligatorio en algunos países, por ejemplo, en América Latina, en algunos países. Sea obligatorio o no en el país, esto es relevante para las compañías y su posibilidad de atraer capital. Otra razón o otro lugar en donde esto es importante es el comercio. Los factores ambientales han hecho parte de la conversación sobre comercio. De forma importante, y todos conocemos el mecanismo de ajuste en la frontera, en donde la Unión Europea ha puesto un precio de carbono en algunos subsectores. Y esos subsectores van a colocar un precio en la frontera para las importaciones que llegan de un país en donde no hay una ley sobre el precio de carbono en esos materiales. Entonces, eso va a afectar a muchas de las empresas. Y luego hay tendencias mundiales, tendencias geopolíticas muy amplias que afectan los mercados verdes. Claro, no tenemos tiempo de analizar eso, sería una charla muy extensa. Pero si miramos el desacople entre Estados Unidos y China, esto afecta a Estados Unidos, a Europa, que tienen una agenda verde muy agresiva, que depende mucho de materiales, de productos terminados que llegan de China. Y con el desacoplamiento, esto abre oportunidades para recibir esos mismos productos de otros países. Y esos mercados están tratando de aumentar su capacidad. Pero si China toma una posición más agresiva en el conflicto entre Rusia y Ucrania, van a ver que va a haber muchos cambios y se van a producir muy rápido al buscar los países una forma de contratar estos productos con países amigos. Esto también tiene que ver con minería, con agricultura sostenible, en muchas cosas que tienen que desarrollar los países para acero, para vidrio, cómo hacer una manufactura más sostenible. Estas son las tendencias que vemos y esto se tiene que equilibrar mirando los objetivos de desarrollo. Eso es algo que siempre está mirando el BID y con eso le devuelvo la palabra a la moderadora. María Fernanda, ahora para usted la próxima pregunta. Ella es miembro del Consejo de Administración del Grupo Globo, Grupo Sin Bar, Clevenet Technology. Es presidente de los directores de Erlam. Ha sido ejecutiva durante más de 30 años en empresas multinacionales. Trabajando en diferentes compañías. Ha sido reconocida por Forbes como una de las mujeres ejecutivas más importantes en tecnología. Ha sido un placer contar con su presencia aquí en este panel. Y ya que usted trabaja en tantas reuniones, participa en tantas reuniones de tantos directorios, quería yo preguntarle sobre las estrategias. Esto es parte de la conversación. ¿Qué ha aprendido usted con esas conversaciones en las juntas directivas, en los directorios? Primero que todo, quería agradecer al BID su invitación. Es un placer estar acá. Y para responder a su pregunta, puedo decir que así es en muchas compañías. Es increíble. Pero en los últimos tres años, las empresas realmente están esforzándose por entender lo que son los desafíos. Los desafíos que enfrenta el planeta y están trabajando en ello. O sea que realmente es increíble ver tantos cambios en los diferentes directorios, en las diferentes juntas directivas. Y les quería compartir algunos ejemplos. La semana pasada se reunió en Naciones Unidas un foro en Sao Paulo, básicamente todo Brasil, pero se celebró la reunión en Sao Paulo. Y nunca habíamos visto tantos CEOs juntos. Participaron más de mil CEOs en este foro, que fue de tan solo un día. Ya en Brasil tenemos más de 2.000 empresas que se han comprometido con los objetivos del 2030, lo cual es realmente increíble. Y es un cambio que se ha visto en los últimos dos o tres años. También yo participo en las juntas que usted citó. Y de hecho, ellos tienen ESG. No solo están mirando el cambio climático, pero realmente hay un compromiso en todos estos directorios con esa causa. Otra cosa que ayuda, y esto es apenas un punto aparte, pero cuando el comité dice que tenemos que reclutar o incluir el cambio climático en nuestros riesgos para ver lo que es un riesgo material, eso es importante. Y yo soy la que trae a colación este tema muchas veces y funciona, porque entonces uno sabe que los miembros del directorio se asustan un poco porque es un tema que trae a colación otro miembro de su directorio. Y sí, es algo nuevo. Y para las empresas es muy difícil medir la materialidad, la importancia del cambio climático, pero es algo que estamos viendo. Y otro ejemplo, para algunas empresas es bien difícil decir, bueno, ¿cómo empezar? Entonces, mi recomendación siempre es traten de identificar la certificación, porque si se alinea una certificación, si uno compromete a toda la empresa con las iniciativas ESG, esto funciona. Normalmente yo recomiendo, por ejemplo, una corporación Corporate B, y solo para darles una idea, hay una empresa que es una compañía de alquiler. Ellos fueron la primera empresa del mundo en recibir en el negocio de alquiler de automóviles esa certificación B. Entonces, esto funciona. Si ustedes conocen una certificación, es muy útil que la empresa se comprometa. Hay otra compañía nueva que produce baterías. Pueden ustedes imaginarse el desafío para las empresas productoras de baterías, pero ellos han invertido mucho en litio, en las baterías de litio, y además están creando un negocio nuevo. Y esto se volvió una oportunidad trabajando con energía. Pero en las empresas o en la empresa tecnológica donde pertenezco al directorio, ellos trabajan con ciberseguridad, con nubes, y es pura tecnología. Y cuando empezamos o cuando empecé yo a trabajar con ellos, yo pensé, solo si hay un comité ESG que se pueda crear, que empecemos a trabajar en eso. Y lo que hizo el director de la empresa fue decir, wow, qué oportunidad. Entonces, no solo porque es el accionista de la empresa, sino que empezó a comprar fincas, a comprar tierra hace dos años. Y ahora ya tiene un compromiso. Su compromiso es que para el 2025, es decir, dentro de tres años, él habrá sembrado 10 millones de árboles. Esto solo es para darles una idea de cómo sean las oportunidades, porque él dice, yo quiero ser neto positivo. Y, dicho de paso, voy a vender créditos. Entonces, en el mercado privado es asombroso ver todo lo que está pasando. Y yo estoy muy feliz. Realmente me ilusiona ver cómo están cambiando las cosas. Gracias, María Fernanda. Y creo que usted muestra que los líderes en todas estas empresas se tienen que comprometer y es algo que estamos viendo. Vemos los CEOs, los miembros de los directorios que se han comprometido con esta agenda. Lo mismo pasa en el sector público. Eso lo acabamos de escuchar en el panel anterior. Si el presidente participa en la formulación de políticas, eso produce un cambio real en las políticas públicas del país. Liz, voy a pasar a usted. Liz, debo decir que Liz es directora global de finanzas sostenibles de Bank of America. Es experta en financiamiento sostenible e inversión de impacto con concentración en finanzas para el desarrollo. Trabaja con instituciones de desarrollo en bancos y asesora sobre objetivos de desarrollo sostenible y problemas sociales y también medición de impacto. Ella hace inversión estructurada, movilización de soluciones y asesora al capital empresarial. Liz, es un placer que esté usted con nosotros en este panel. Gran parte de las conversaciones que hemos tenido sobre cómo movilizar más capital fueron conversaciones basadas en lo que usted estaba viendo. ¿Por qué no comparte con nosotros la forma en que ve la movilización de capital de parte del sector privado, las oportunidades en la región en comparación con otras regiones del mundo? Porque usted trabaja en diferentes mercados emergentes. O sea que puede haber cosas especiales en términos de América Latina. Muchísimas gracias por la invitación de estar aquí en esta conversación tan importante. En primer lugar, ese llamado a la acción a las instituciones de financiamiento privado comenzó en Addis Ababa cuando se decidió que nunca íbamos a llegar a los objetivos de desarrollo sostenible sin el sector privado. El sector privado y las instituciones de este sector realmente lo aceptaron, especialmente en materia climática, establecieron sus propias metas. Eso es lo primero que usted ha dicho. El tener sus propios objetivos de neto cero no lo va a hacer solo por usted mismo en Scope 1 y Scope 2, cómo se utiliza la energía, por ejemplo, en sus propias operaciones. Eso es muy fácil para que lo logre un banco. Pero en el 3, uno ayuda a sus clientes a alcanzar esas metas de neto cero. Emisiones netas cero. Eso es lo que nos va a llegar a un mundo descarbonizado. Así que hemos ayudado mucho a nuestros clientes. Hemos introducido nuevos productos, los bonos verdes, los bonos de sostenibilidad. Ya hemos escuchado a algunos gobiernos y emisores de América Latina que los han utilizado y ha sido esto muy importante. También hemos introducido, igual lo que no es un nuevo proyecto en general, pero para nuestra institución realmente lo es, que es financiamiento de proyectos que nos ayuda a desplegar nuestra propia hoja de balance. Y hemos visto que esto realmente es más fácil para nosotros en América Latina que en otras regiones. Esto se debe a que hay compañías, gobiernos, que están estableciendo sus propias metas y están buscando estas oportunidades. Son inversionistas institucionales que están buscando estas oportunidades. Entonces hemos podido trabajar en diferentes países para traer estas soluciones financieras pero orientadas en temas climáticos. Y luego, a partir de desplegar nuestra propia hoja de balance, lo que hemos aprendido es que al trabajar en algunos países de América Latina en mercados de capital más profundos, lo podemos hacer por nuestra parte. Podemos atraer a inversionistas, pero algunos países son más pequeños. Para esto se necesita de una colaboración. Esta colaboración la queremos con bancos de desarrollo multilaterales. En los últimos meses hemos podido trabajar con el BID Invest en un préstamo B para energía renovable en la República Dominicana y también para otro préstamo emitido para una compañía telecomunicaciones de Costa Rica. Este es el tipo de mercado que se beneficia de instituciones financieras de que puedan atraer a capital privado, pero al mismo tiempo de esa colaboración con los bancos de desarrollo que tienen relaciones ya muy bien establecidas con gobiernos y con estándares y que tienen ya estándares muy importantes en este terreno. Ambos ejemplos son muy innovadores. El de Costa Rica, no solo la estructuración, sino trabajar con la compañía de telecomunicaciones que estaba haciendo estos SLB y desarrollando sus indicadores de desempeño clave. Estos son muy importantes para luego medir el impacto, monitorear dicho impacto. Esto es sumamente importante. Mauricio, te voy a pasar ahora la palabra. Antes de hacerlo, antes de hacer esta pregunta, me gustaría leer parte de su hoja de vida. No todo, es profesor en SIPA ahora mismo y ex ministro de Hacienda de Colombia. También es director de NPA en Liderazgo Global en la Universidad de Colombia en la Facultad de Asuntos Internacionales Políticos y también fellow del Centro de Política Energética. Hace investigación, energía y política climática. Se desempeñó como ministro de Colombia de Energía también del 2011 al 2012 y luego como ministro de Hacienda del 2012 al 2018. Mauricio, ya sabes que parte de las conversaciones sobre el marco de suficiencia capital y la revisión en el ámbito de la G20 y la COP27 hacen que los bancos multilaterales desarrollen el ESPID, se hacen un llamado para que trabajen más en temas climáticos. Has tenido la oportunidad de ser el presidente del panel, ha hablado con todos los miembros y luego has presentado el informe ante el director ejecutivo y también al presidente, Ilan Goldfang. Has hablado mucho del cambio climático, ese cambio también en la mentalidad. ¿Qué significa todo esto? Hemos hablado también sobre liderazgo. ¿Qué significa esto? ¿Qué implicaciones tiene cuando se habla de la región? Muchísimas gracias. Este es un privilegio fantástico y realmente un honor estar aquí. Muchísimas gracias por haberme invitado. Es un placer compartir este panel con dos miembros del panel Blue Ribbon, de este panel de expertos como María Fernanda. Fue clave para poner todos estos puntos de vista en un documento excelente que les animo a que lo lean. Es un documento que le da una perspectiva muy interesante sobre cuáles son los desafíos a futuro. Ha mencionado que fui ministro de Hacienda, sí, hace ocho años. Las reuniones anuales del BID tuvieron lugar en Corea hace ocho años. Fueron memorables porque ese fue el año en el que los accionistas del BID se reunieron y decidieron crear el BID Invest. El BID Invest ya está haciendo cosas fantásticas. Las ha hecho en estos últimos años. El 30% de hecho de las transacciones hace ocho años del BID Invest estaban ya en financiamiento climático. Estamos hablando de unos 2.000 millones de dólares. Esto es fantástico. Pero el BID Invest ahora tiene que pasar al siguiente nivel y esta es la razón por la que se convocó a este panel. Básicamente para entender cuáles son las tendencias mundiales también a nivel regional y transformar todo esto en acciones, acciones para el BID Invest. La principal conclusión, las demandas son muy grandes, demandas sobre financiamiento climático. Vienen de empresas responsables como las que María Fernanda acaba de escribir, de Brasil. Vienen también estas demandas de bancos, bancos comerciales, bancos de inversión, como Liz ha mencionado, que quieren colaboraciones, quieren trabajar de manera mancomunada. Pero también vienen del mundo en el que vivimos, este mundo que enfrenta muchos desafíos. Entre estos desafíos, el tema climático es uno, la seguridad alimentaria, la energía y ciertamente el tema del proteccionismo también. Shari ha mencionado el mecanismo de carbono en la frontera, el Sibam y está el tema de los aranceles para aquellos que no tienen políticas climáticas serias. Entonces, hay muchas partes a todo esto. BID Invest entonces debería convertirse en el banco líder verde para el sector privado en la región. Para esto, necesitamos una nueva mentalidad. Se necesita no solo de un cambio, un cambio en el enfoque, un cambio en las operaciones. Se trata de un cambio de la mentalidad, de la manera en que se evalúan los proyectos. También una nueva mentalidad en la manera en la que BID Invest interactúa con sus clientes. Muchos clientes van a necesitar asesoría, van a necesitar ayuda para interiorizar estas tendencias y transformarlas en proyectos concretos. También significa que el BID Invest tiene realmente que esforzarse todavía más, solicitar más capital, más financiamiento. El BID Invest ha hecho mucho, ha alcanzado muchas metas con el capital que recibió en el comienzo, que era un poco limitado, pero ahora tiene que satisfacer otras demandas. La institución necesita más capital. Este es ese compromiso, es esa solicitud que estamos haciendo a los accionistas en este informe que he mencionado. Les voy a explicar por qué. BID Invest desempeña un papel muy importante que nadie más puede desempeñar. En algunos países puede complementar al sector financiero local para reducir el riesgo de algunos proyectos, pero en otros países también esto puede significar la creación de nuevos proyectos, capital semilla para poder desarrollarlos, y también fondos en términos concesionarios, porque si no va a ser difícil dar ese paso inicial. Estoy hablando de países en el Caribe, en América Central, necesitamos ese tipo de apoyo. La labor es enorme, los primeros años han sido notables, los siguientes ocho años podrían ser todavía mucho más transformadores para la región. Yo creo firmemente en lo siguiente. El mundo tiene muchos desafíos, amenazas, crisis múltiples. América Latina puede formar parte de la solución esta vez. En vez de ser parte del problema, puede formar parte de la solución. Tenemos el tema de la biodiversidad. Para ayudar al mundo a solucionar el cambio climático, tenemos agua, tierra, para poder producir alimentos con una baja huella o pequeña huella de carbono. Tenemos la energía también que necesita el mundo y tenemos también una gran ubicación en un hemisferio donde hay paz. Una región donde no va a haber guerras, no va a haber conflicto, no va a causar conflicto. Así que somos realmente el lugar perfecto para la manufacturación, la fabricación de productos. Pero para eso se necesita capital. Y de eso hemos hablado en el documento que he mencionado. Voy a presentar ahora a la siguiente oradora, Pasi Hellman, orador. Pasi Hellman, subsecretario de Políticas de Desarrollo, Ministerio de Relaciones Internacionales de Financia de Finlandia, también director de la unidad del Departamento de Desarrollo y Política. Hellman era el director gerente del Nordic Development Fund del 2012 a 2018 y se desempeñó como miembro del directorio del Banco de Desarrollo de Asia Manila de 2004 al 2007. Se ha desempeñado también en la Embajada de Finlandia en la AIA y también en Manila. Pasi, como he escuchado, Mauricio ha mencionado los fondos en términos concesionarios. Se necesitan servicios de asesoría, fondos concesionales y trabajar con el sector privado en esta colaboración para implementar las políticas adecuadas para que el sector privado pueda invertir. Recientemente se firmó un fondo concesional con Finlandia para prestar fondos en términos concesionarios al Bid Invest. ¿Por qué no hablas un poquito más de este fondo? Muchísimas gracias por esa invitación para formar parte de este panel tan importante. Me complace especialmente como representante del sector privado y del sector público. Se me ha invitado como panelista representando el sector privado en otros paneles, pero esto muestra la importancia de esa colaboración entre el sector público y el privado. Por supuesto, celebro el trabajo que realizan Bid y Bid Invest para ampliar el tema del financiamiento climático y diversificar también su cartera climática. El fondo que usted ha mencionado se estableció en diciembre por parte de Finlandia y Bid Invest. Se concentra en apoyar una transición verde y mejorar la resiliencia y la capacidad de adaptación en esta región. Finlandia aportó 50 millones de euros para apoyar este trabajo y yo creo que eso demuestra claramente que se necesitan fondos en términos concesionarios para apoyar esta transición verde en muchos países de la región y también para catalizar y apalancar más inversión privada para estos procesos. Yo trabajé con el Bid anteriormente cuando estaba en otro puesto, cuando el Bid estaba desarrollando algo que se llamaba acelerador de las contribuciones determinadas nacionalmente para que alcanzaran este objetivo, para ayudar a mejorar la preparación de los proyectos y acelerar el proceso y el progreso para poder alcanzar estas contribuciones determinadas nacionalmente y también para los servicios de asesoría y la preparación de proyectos, porque esto eran todo temas muy importantes. Para nosotros, para Finlandia, nosotros nos hemos comprometido con nuestra propia transición hacia una neutralidad de carbono para garantizar que nadie se quede atrás. Entonces, esa es la razón por la que este fondo fue creado con el Bid y por la que se concentra en inversiones climáticas con los países más pobres y vulnerables, así como con las comunidades más pobres y vulnerables. Nos concentramos en temas de igualdad de género, diversidad, inclusión. Gracias, Pasi. María Fernanda, una de las preguntas que surgieron en el panel anterior del día de hoy fue el tema de la S dentro de los ESG, es decir, el tema social, no solo medioambiental y gobernanza. Tenemos que hablar de transición, tenemos el tema de igualdad de género, hemos tenido un panel al respecto. Entonces, ¿qué puedes hablar del componente social tan importante para la región y cómo está vinculado a la causa del cambio climático? Esto es sumamente importante, la verdad, especialmente cuando hablamos de América Latina y del Caribe. Vemos mucha pobreza, hambre, muchas personas que están viviendo en la calle ahora mismo debido a la crisis económica, favelas que están creciendo cada vez más. Así que aquí lo que quiero decir es que nosotros en el sector privado debemos concentrarnos en el aspecto social. Y no estoy aquí hablando únicamente del tema de la diversidad. La diversidad es importante, como hemos escuchado en un panel anterior, pero no se trata solo de eso. ¿Qué estamos haciendo realmente para reducir esa brecha que tenemos en nuestra región entre los ricos, la clase media y luego los pobres? Porque estamos viendo únicamente cómo aumenta el número de pobres. Las compañías tienen aquí una responsabilidad. Por eso el elemento social es tan importante. ¿Cómo vamos a conectar el tema medioambiental, del que hablamos mucho, con el factor social? ¿Cómo podemos mejorar las condiciones de las personas? ¿Y cómo vamos luego también a vincularlo con el tema de la gobernanza? Esto es clave, en mi opinión. El sector privado es el que toma decisiones de la manera más rápida. El sector privado no tiene que esperar a veces a legislación para hacer cambios. El sector privado es mucho más ágil. Así que podemos realmente marcar la diferencia aquí en el tema de la gobernanza. Si tenemos buena gobernanza, si incluimos también en este tema de gobernanza otras metas, metas que tienen que ver con aspectos medioambientales, es fantástico, pero muchos se olvidan del tema social. Yo ahora mismo soy la que estoy motivando al sector privado para que se concentre en el tema social. No hay manera de que el planeta sobreviva si tenemos a tantos pobres viviendo en la calle, en viviendas de mala calidad, porque realmente las tres letras son importantes, pero yo cambiaría el orden. Yo también pondría primero gobernanza, luego las otras dos, porque son igualmente importantes, pero la gobernanza para mí es un tema clave. Muchísimas gracias, María Fernanda. Parte del problema es que debemos entender el contexto en el que estamos operando. Definitivamente, la agenda social de la región es sumamente importante y yo creo que el motor es ese elemento, la gobernanza. Otro punto importante que tiene que ver con el contexto en el que operamos es el tema de la biodiversidad. El fondo que se acaba de firmar con Finlandia tiene un componente muy importante. Menciona la biodiversidad. Pasi, ¿puedes hablar un poquito más sobre esto? Sí, por supuesto, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que es algo muy sencillo. El cambio climático y la pérdida de la biodiversidad son dos temas inseparables, son interdependientes, son amenazas a la raza humana, así que deben ser abordados de manera conjunta e integrada. Yo creo que la COP15 sobre biodiversidad que se celebró en Montreal en diciembre del 2022, después de muchos cambios porque iba a tener lugar en China, etc. Esa reunión nos ayudó a todos a entender realmente la importancia de la biodiversidad y puso o elevó el tema ya a otro nivel, lo puso en la agenda internacional y nos ayudó a entender que un ecosistema que funcione bien, que sea resiliente, nos va a ayudar a adaptarnos y a mitigar el cambio climático, los efectos del cambio climático. Por supuesto, esta región, América Latina y el Caribe, es una región muy rica en biodiversidad y yo creo que si podemos encontrar la manera de apoyar oportunidades en este campo, yo creo que el sector privado también puede desempeñar un papel sumamente importante a la hora de evitar la pérdida de la biodiversidad, mejorar la conservación del medio ambiente. El último comentario, en el panel anterior se mencionó la coalición internacional mundial de ministros de Hacienda y en su lucha contra el cambio climático. Esta fue co-presidida por el ministro de Hacienda de Finlandia. Esta coalición ha acordado ciertos principios que tienen que ver con financiamiento climático que los ministros de Hacienda y Economía deberán tener en cuenta. Emitieron también recomendaciones que tienen que ver también con el financiamiento de la biodiversidad. Esto es algo que debería ser analizado detenidamente a futuro. Muchísimas gracias, Pasi. Otra pregunta es la siguiente. ¿Cómo innovar para incluir el tema de la biodiversidad, la naturaleza dentro de la agenda climática? ¿Podemos tener una lluvia de ideas sobre lo que usted ha visto, ustedes han visto, en cuanto a posibilidades, ejemplos que han mencionado anteriormente, pero más allá de las renovables, el espacio y la biodiversidad? Vamos a concentrarnos ahora en el tema de la adaptación. Nuestra región es una de las más afectadas por el cambio climático. Yo recuerdo las conversaciones de ese panel de expertos que se mencionó que necesitamos datos métricos, pero estos debían también provenir del mercado, no debíamos inventar algo que luego no lo aceptara el mercado. ¿Cuáles son las oportunidades aquí? Muchísimas gracias. En primer lugar, hay lecciones muy importantes que podríamos aprender de las cosas que han funcionado en el pasado. Lo que vemos es que el establecimiento de metas es sumamente importante. Cuando las compañías establecen metas como emisiones de carbono cero o también metas sobre descarbonización, eso promueve la innovación para ver cómo va a cumplir con esa meta. Surgen oportunidades enormes entonces, porque existe entonces esa necesidad de ser creativo, de encontrar nuevas maneras de solucionar estos problemas climáticos. Y el desarrollo tecnológico ha sido realmente enorme. Estoy pensando en hidrógeno verde, captura de carbono, todo esto, entre otras cosas, todo esto debe ser desarrollado y adoptado por parte de los países, pero también por parte de las compañías. La economía verde se está desarrollando. Por ejemplo, la fabricación de vehículos eléctricos, paneles solares, todo tipo de servicios. Todo esto es nuevo y se necesita de nuevas inversiones, empresarios. Aquí hay mucho potencial. Además de todas esas soluciones tecnológicas, esas soluciones basadas en la naturaleza son sumamente importantes. Uno no puede solucionar el tema de la biodiversidad con tecnología o innovación, por lo menos no por lo que sabemos hasta ahora. En América Latina vemos una gran oportunidad para invertir y hacer que todo el mundo sea consciente de lo que se puede hacer si se conserva la naturaleza, si se protege, si se adapta uno a los cambios que están ocurriendo debido al cambio climático. Las oportunidades las veo en sectores de tecnología industrial, soluciones basadas en la naturaleza. Hemos intentado apoyar todo esto concentrándonos en cosas como bonos azules y diferentes tipos y maneras y enfoques también. También programas que puedan realmente promover el financiamiento hacia este tipo de soluciones basadas en la naturaleza, programas de conservación. Muchísimas gracias, Liz. Estoy escuchando muchas tendencias sobre el futuro, áreas de oportunidad en cuanto a sectores, pero también instrumentos. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Qué tendencias ve usted a futuro en la región? He estado escuchando esta última parte de la conversación muy detenidamente y este es un elemento muy importante. Aquí el principal punto es el siguiente. Estamos muy preocupados con las emisiones de gases de efecto invernadero y cambio climático y eso está bien, pero no es suficiente. Tenemos que cubrir un espectro mucho más amplio. No se trata únicamente de las emisiones de gases de efecto invernadero. Se trata también de la pérdida de biodiversidad y esa interdependencia que tiene que ver con el cambio climático. Y con el caso de salud, por ejemplo, eso tiene que ver con todo esto. La pérdida de especies, los cambios en los mares, las pérdidas de los arrecifes de coral. Tenemos que pensar de una manera mucho más amplia. Y ahí está la importancia de la COP 15 sobre biodiversidad. Elevó esta conversación y realmente sensibilizó a los gobiernos y a las personas en general. Entonces, cuando se trata de proyectos y financiamiento, no se trata únicamente de reducción en emisiones. Tenemos que preocuparnos también de otros temas. Temas que tienen que ver con desechos, economía circular. Tenemos que preocuparnos también de la manera en la que tratamos las aguas, el manejo de las aguas. La lista de proyectos es mucho más amplia. El tema de los plásticos, por ejemplo. Entonces, como estamos en etapas muy incipientes de esta nueva era para el BID Invest, es muy bueno poner todo esto en ese plan de lo que va a ser. Van a ser las acciones a tomar. Por ejemplo, proyectos que reduzcan desechos o que motiven a tener una economía circular en diferentes sectores. Estos son muy importantes. Tan importantes, de hecho, como los que tienen que ver con la reducción de emisiones. Entonces, como ven, estoy hablando de un marco mucho más amplio. Para esto se necesita de un punto de vista un poco más introspectivo de los procesos de producción. Las compañías son mucho más conscientes ahora de lo que están haciendo y están intentando cambiar las cosas. No se trata únicamente de política pública, no se trata únicamente normativa. Se trata también de conciencia, de sensibilización, de pensar en lo que quieren los consumidores. Y los consumidores realmente están demandando todo esto. Esto es un motor muy importante. No se trata únicamente de seguir la norma, lo que dice la ley, lo que dice la regulación. Esto también se trata mucho de lo que es el mercado. Un aspecto específico que es sumamente importante para América Latina es la producción de alimentos. Por ejemplo, soja, ganado. América Latina es muy rica en este sentido, pero debemos garantizar que continuamos haciendo esto en un contexto en el que se respete y se defienda la biodiversidad. Hay que hablar de agricultura restauradora, producir biocombustibles de segunda y tercera generación. Esto es sumamente importante. Hay mucho trabajo por delante, muchos proyectos que financiar y muchas ideas que desarrollar. Gracias, Mauricio, y gracias a todos por estar aquí en el día de hoy para formar parte primero de ese panel de expertos conocido como Blue Ribbon Panel, y luego por formar parte de este panel sobre el sector privado. Voy a concluir ahora diciendo estas palabras, debemos hacer algo ahora, necesitamos planes de transición para el sector privado, sabemos que no es fácil, es un proceso difícil, pero estamos aquí para ayudarlos, vamos a apoyarlos en el proceso, queremos que lo sepan. El sector privado o los gobiernos deben saber que el grupo BID está ahí para apoyar esa transición. No solo una transición regular, sino también una transición justa, sobre todo eso, concentrados en el tema de la biodiversidad y la adaptación, porque si no, los pueblos más vulnerables van a ser los más afectados por el impacto del cambio climático. Queremos hacer algo y queremos hacerlo ahora, porque si no, nos vamos a quedar sin tiempo. Debemos invertir en el futuro que queremos y debemos empezar ahora. Y con todo eso, muchísimas gracias por estar aquí y también desde otros lugares del mundo. Gracias por estar aquí con el BID Invest. ¡Gracias!